¿Qué es lo que estoy haciendo en los siete años? Eso no es una queja, lo que estoy haciendo en los siete años, sino todo lo contrario. Cuando uno viene a Cataluña a hablar, yo me doy cuenta de que no puedo hablar en vuestro idioma, entonces tengo que seleccionar dos idiomas extranjeros para vosotros. O hablo en inglés, que es el idioma que me resultaría muchísimo más cómodo, porque llevo 33 años trabajando en inglés, o hablo en castellano. Me imagino que la preferencia es el castellano, con lo cual solicitud de amnistía lingüística. Yo con cierta frecuencia cometo delitos lingüísticos graves, y los que están participando como Isabel en las jornadas que estamos haciendo se dan cuenta de que es un idioma extraño el que yo practico. Contextualmente, yo soy psiquiatra forense. Eso es una especialidad que el Estado español confunde a la gente. Yo no soy médico forense, los médicos forense cumplen otras funciones. La especialidad de psiquiatría forense no existe en el Estado español. Es una especialidad que se refiere a la relación entre la salud mental y el delito, fundamentalmente. Y eso enfoca desde el punto de evaluación, peritajes, tratamientos, revisiones, aconsejar los tribunales de libertad condicional, etc. Yo os voy a dar un recorrido breve, pero lo voy a poner en un contexto. Porque yo creo que al que de ponerme aquí de pie como si de forma delirante crees que yo soy un gurú, el otro día hablamos de los gurús y de gurú nada, no aporta. Yo os voy a dar un contexto y un viaje de tratamientos y un viaje de cómo funciona el sistema. Pero me doy cuenta de que hablo en la nación más avanzada del Estado español. Yo creo que teníais que, me imagino, y si no os lo digo, teníais que estar orgullosos dónde estáis en comparación del resto de las comunidades autónomas españolas. Yo viajo con bastante frecuencia a diferentes sitios y están en pelota comparado con vosotros. A mí no me importa que me interrumpáis, si alguien quiere alguna aclaración o alguna pregunta. A mí se me pidió que hablase de los programas de intervención, no sé, en el medio, ¿verdad?, y si no me decís, de para delincuentes violentos. ¿Y por qué es importante? Mira, la violencia es un tema candente, un tema morboso, un tema que genera polémica, que genera morbo también y malentendido. Esta definición no es mía, es una definición que dentro de mis servicios en el pasado la hemos adaptado, en el que incluye cosas como amenazas, como intento daño real o físico, intencional y no consensual. Y de esto hablábamos, ¿eh? ¿Qué es no consensual? Hombre, el sadomasoquismo es consensual, con lo cual no es un acto violento, aunque, como ya he comentado, ha habido casos en los cuales, a pesar de ser consensual, las lesiones han sido tan graves que ha habido intervenciones judiciales. Incluye a víctimas que carecen de la capacidad de dar consentimiento completo e informado, gente con discapacidades psíquicas, gente con discapacidades físicas que no les permite protegerse. E incluye acciones que inducen miedo. Esto es importante y yo sé que aquí sois conscientes del tema, por ejemplo, del bullying, del acosamiento, acoso, 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 primera, ¿eh? Esta es la primera diapositiva y ya le da una. Como por ejemplo, y perdón a los que habéis oído esto, el ejemplo que se le suele quedar a la gente de actitudes de este tipo está muy bien reflejado en dos películas, el padrino con la cabeza del caballo y atracción fatal con el conejo. Dentro de nuestras profesiones, a veces consideramos que somos capaces de predecir la violencia. No me gusta la palabra predecir, pero es la palabra que se utiliza. Predecir predicen los brujos y las brujas y las curanderas. Nosotros simplemente evaluamos y gestionamos el riesgo. ¿Tenemos capacidades especiales? Bueno, hay un grupo que considera que no, que los trabajadores de salud mental no tienen ni alguna habilidad especial. Hay gente que comenta que las predicciones clínicas son particularmente poco fiables y que la predicción de la violencia necesita una visión determinista de la conducta. Es decir, si pasa A, la consecuencia es B. O sí se puede. Es una pregunta, pero veo que no contesta nadie. Ah, no podemos predecir, pero podemos evaluar. Y a ver si me acuerdo de cómo se llama vuestro instrumento, no me lo digáis. ¿Riscambi? El Riscambi. Lo utilizáis todos, ¿no? Ah, qué preocupación, ha habido un momento de duda. Con lo cual, sí que estáis en un proceso de evaluar el riesgo de reincidencia. Hay evidencia de que las predicciones son las evaluaciones de los profesionales de salud mental. Y salud mental me refiero en el sentido más global, ahí lo entenderéis por qué hablo, porque soy consciente de que trabajáis en ambientes penitenciarios, pero todo esto tiene una relación, por lo menos indirecta, con salud mental. La literatura científica es increíble. La cantidad de publicaciones que existen sobre la predicción de violencia y sobre la violencia en general. En Estados Unidos, en Norteamérica, hay cientos de modelos o de sistemas o de herramientas de valoración del riesgo. Y, ¿hay muchos psicólogos aquí? ¿Levantáis la mano? Muchos, muchos. Me imagino, no sé de qué secta sois, pero bueno, también yo soy de una secta, ¿eh? Pero la mayor parte de las conductas y de las decisiones humanas se pueden estudiar científicamente. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría. La violencia es rara. Pero es basada fundamentalmente en una decisión. ¿Quién ha venido a un coche aquí? ¿Has tenido un viaje agradable? ¿No te ha hecho ninguno ninguna faena de ponerse...? ¿No has tenido ningún pensamiento violento? Bueno, eso es peor. Normalmente igual hay actitud violenta hacia el conductor. Es decir, hay muchas situaciones en la vida, en la vida cotidiana, en las que tomamos la decisión de no ser violentos, aunque en nuestra cabeza pueda haber ido un impulso violento o un pensamiento violento. Lo complejo de la violencia es que es individual. Yo sé que luego vamos a hablar de tratamientos grupales, pero es un concepto individual porque está mediado por muchos factores. Hay factores neurológicos, psicológicos y sociales. Trastornos neurológicos, el más típico, es una lesión de la región prefrontal del cerebro que afecta al comportamiento. Si tenéis la desgracia de conocer a alguien, yo sí que ha tenido un accidente de tráfico, un cambio de personalidad y de actitudes violentas, terribles. Entonces, la psicosis, sobre todo en el contexto de delirios paranoides y los trastornos de la personalidad, que para vosotros son más importantes, aunque no lo penséis. Los trastornos de la personalidad, sobre todo los antisociales, los narcisistas y los paranoides. Y, fundamentalmente, la exposición a modelos violentos y actitudes que justifican la violencia. Eso lo puedes ver, lo puedes extrapolar a mucho tiempo, la violencia de género. Es prácticamente transgeneracional el crecer en una familia o en un entorno social con deprivación social, psicológica y en el que la violencia es lo habitual. Normalmente, todos decidimos no ser violentamente y lo que tenemos que hacer como profesionales es entender por qué esa persona ha elegido ser violenta. No por qué es la violencia en general, sino por qué el preso, no, no, preso no, lo he dicho mal, Isabel, ayúdame, interno. No lo he aprendido dos días hablando de interno, si se me olvida. ¿Por qué ese interno? ¿Qué características, qué factores externos, qué factores internos determinan que tenga una actitud violenta o unas conductas violentas? Y el objetivo del tratamiento es, por supuesto, el reducir, lo ideal sería decir eliminar, pero el objetivo general es reducir el riesgo de reincidencia, violencia y de que la persona, el interno, salga del centro penitenciario con una serie de herramientas psicológicas que le permitan tomar decisiones prosociales, en este caso el no actuar violentamente. Hay algunas… ¡Qué agilidad, Dios mío! Toda la comida de aquí, todas las cervezas. Hay algunas diapositivas que probablemente os vayan a aburrir y lo que voy a intentar es acelerar ciertas cosas para que… Pero el proceso de evaluación, que es lo que hacéis con el RISCAMBI, es identificar el riesgo, contabilizar el riesgo, escenarios de exposición, la caracterización y la gestión. Siempre pensando que es un modelo multifactorial. Y yo todavía no he tenido la oportunidad de ver nuestro sistema de evaluación del riesgo, pero lo que me han comentado es muy atractivo. Porque contiene no solamente factores históricos incambiables, sino que contiene factores dinámicos cambiables y que transmiten cierta esperanza de mejoría. El riesgo de violencia es contexto específico. Esto lo repito varias veces porque al final, si no os habéis dormido, yo creo que esta es buena hora, normalmente a esta hora no se suele dormir la gente. Por lo menos os quedáis con ciertas cosas que yo creo, mi opinión personal, son críticas. Que el riesgo es… hay que contextuarlo. Las personas violentas no presentan un riesgo permanente en general, salvo en casos muy extraños, pero en general no es un riesgo de violencia permanente, sino que está en función a las características alrededor de ellos, al contexto. Institucionalización. Hay internos que serán más violentos que otros dentro de instituciones penitenciarias. Hay internos que son muy violentos en el exterior, pero no son violentos en instituciones penitenciarias. ¿Sales interno con supervisión o sales sin supervisión? ¿Ha salido habiendo sido tratado por drogadicción o ha salido a pelo? Y lo primero que ha hecho es ir a la calle, la que sea, a comprarse una papela. Igual no se llama así, mis conocimientos de la calle tienen 35 años. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación del riesgo, cuando queremos estimar o queremos transmitir esa estimación del riesgo de violencia, yo aconsejo siempre que se hagan juicios relativos o condicionales. No vale decir hay un riesgo de, sino hay un riesgo de sí, A, sí, B. Y siempre he pensado de una forma más positiva, es decir, pero hay unos factores que si existen disminuyen ese riesgo. Lo del trastorno mental no os asustéis, no voy a hablar de psiquiatría, sino voy a hablar de trastorno mental o de salud mental, que sería más adecuado. La incidencia de trastorno mental en los sitios en los que han hecho estudios con cierto rigor científico, desde luego en Estados Unidos y en el Reino Unido hay una incidencia altísima. Como hay una incidencia alta de suicidios en presos, me imagino que será parecido aquí en el sentido de suicidio, ¿no? Hay un problema de suicidio, ¿no? Nosotros tenemos un problema bastante importante. Pero eso es muy importante. La última, se me ha olvidado ponerlo en negrilla o como se llame, es el 75% de presos en las presiones del Reino Unido tendría un diagnóstico de trastorno mental. Con placer, Carlos. Perdón, no te he cogido. Efectivamente, por eso le he llamado trastorno mental y no enfermedad mental. Trastorno mental, la mayor parte de los internos en las cárceles del Reino Unido serían diagnosticables por trastornos de la personalidad antisocial, paranoia, etc. Los trastornos de la personalidad que tienen mal relación con la violencia. Creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Que en los medios de comunicación les encanta hablar de enfermedad mental y de crimen. Pero les encanta hablar de crimen en general. Yo tengo por costumbre, cuando llego a trabajar a la mañana, que es bastante pronto, hablo una página web que se llama kiosco.net, no sé si lo conocéis, que tiene todos los periódicos del mundo. Yo hago el clic en España y veo y entro en lo que me interesa. Pero la violencia, los actos violentos, cuanto más bizarros, más interés. Y lo que crean es una opinión generalizada de que vivimos en un mundo muy peligroso. ¿Vivís en un mundo muy peligroso en Barcelona? Yo lo que he pasado por Barcelona en ningún momento me ha dado la sensación de riesgo. Hombre, habrá sitios concretos en los que no sería aconsejable ir, pero... A este le reconocéis al de la derecha. El de la izquierda era un enfermo mío. Esto es más... Esto lo voy a hacer bastante rapidito. Lo siguiente. Porque yo creo que vosotros tenéis la capacidad organizativa, organización, de recoger información. Esto no se está haciendo en muchos sitios. Nosotros recogemos todos los suicidios y todos los homicidios del país. En este caso, simplemente, Inglaterra y Gales, Escocia... Han participado en Irlanda, el norte. Entonces, recogemos todas las muestras cometidas por personas, y ahí me he equivocado, que han tenido contacto con los servicios de salud mental, tanto en instituciones penitenciarias como en la sanidad pública. Las últimas cifras son desde 2012, 6.000 homicidios y 6.300 víctimas. Esto lo voy a pasar rapidito. Como veis, ha habido una decaída curiosa, además, porque los profetas del Doomsday hablaban de que la crisis económica iba a generar un aumento de homicidios y un aumento de suicidios. En realidad, no ha habido. Sobre todo el número de homicidios. Si tú miras que la crisis económica comenzó aquí, en el 2008 más o menos, ¿no? No fue cuando Lehman Brothers y todos esos se gastaron todo nuestro dinero, además de Bankia y los de las tarjetas B, y ha decaído. ¿Por qué es importante? Porque nos permite el preparar tanto los servicios de psiquiatría forense, que tenemos una relación íntima con justicia, como las instituciones penitenciarias, preparar modelos y programas de trabajo, es el ver las características. Como veis, el número de delitos cometidos o de homicidios cometidos por, entre comillas, los locos, no es tan alto. Pero ¿por qué es importante? ¿Se puede prevenir un homicidio? Pregunta, ¿eh? Está lleno de gente joven esto, pero ¿qué os pasa? ¿Se puede prevenir un homicidio? ¿En qué casos? En poquitos, en poquitos, me imagino que en justicia la experiencia de ver pasar por las salas, en muy pocos casos, salvo en gente que ha tenido contacto previo con servicios penitenciarios, en el sentido terapéutico penitenciario, o con servicios especialistas psiquiátricos. La mayoría de los casos, vamos a verlo en un momento, esto no interesa, 478% de esta población había tenido contacto penal. El 78% de esta población había tenido contacto con vosotros, o con nosotros, porque estamos un poco divorciados, como vosotros. Aunque la salud mental forma parte del sistema público de salud, y psicología penitenciaria o psicología forense es parte del sistema, trabajamos, es un divorcio a medias, todavía queda un poco de amor. Pero fíjate, el 78% les conocíamos. El 53% ya tenían antecedentes penales de violencia. ¿Cuál es el mejor predictor de violencia? Lo sabéis, la violencia previa. Ese es el mejor. El 47% condena a las carcelarias, por violencia. Con lo cual, si es una violencia de cierto grado, inevitablemente han estado en contacto con nosotros. Y hablo de todos nosotros. El 39%, que es mucho, habían estado en unidades como la mía. Y el 11% de ingresos involuntarios. Esto es mucho más sencillo. Fíjate, si esto lo extrapolas a lo que hablábamos ayer, por ejemplo, de los programas que tenéis de seguimiento en libertad condicional o libertad provisional, como se llama, condicional, ¿verdad? En la comunidad. Esto es extrapolable. Un porcentaje muy alto de personas que habían cometido otro delito, que habían cometido un homicidio, habían tenido contacto previo en los antes. Y casi la mitad no acudieron a la última cita de supervisión o con el trabajador social o con él. Nosotros tenemos una figura que se llama Probation Officer, que no sé traducir, es un oficial que se dedica a la supervisión de delincuentes condenados en la comunidad. Depende del Ministerio de Justicia. Esto no sorprenderá nada. Mucho abuso de sustancias, en el sentido de alcohol. Diagnóstico de esquizofrenia, esto tampoco nos va a interesar mucho. La relación... ¿La gente mata extraños? Me he hecho una pregunta absoluta, que es un error. ¿Es frecuente el homicidio de extraños? No, hombre, no. No sé, justicia. No la magistrada. No, normalmente la mayoría de los homicidios se cometen entre conocidos, normalmente en situaciones de relaciones íntimas, con lo cual es un punto muy importante. La pareja, familiares desconocidos, muy poquito. Los desconocidos normalmente se cometen en el contexto de enfermedad mental severa, esquizofrenia, con síndrome, con delirios paranoides, etc. Voy a excluir de aquí terrorismo, ¿eh? Estoy excluyendo terrorismo. Nosotros no incluimos en estas cifras ningún homicidio en el que haya, o se supone, una connotación terrorista, por muchos motivos. Aunque inevitablemente, de vez en cuando, nos solicitan una opinión, pero nos solicitan una opinión sin darnos ninguna información, que es muy interesante. El secreto de Estado. ¿Qué te parece? Pues no sé. Me he dejado la varita mágica en casa esta mañana, no se me ocurre nada. Con lo cual, eso subiría un poquito las cifras, pero vamos, tampoco tanto. Lo crítico para vosotros, porque yo imagino que esquizofrenia, no sé si había una o no. Pero esto, soy consciente, por Isabel y compañeros estos días, que si tenéis, si en la evaluación inicial, el ingreso en prisión, hay una impresión de que la persona puede tener una enfermedad mental, se deriva. se deriva a psiquiatría, o como lo llaméis. Estos tendréis muchos, con distimias, con depresiones, y de estos tendréis un montón. ¿Carlos? ¿Les hacéis una evaluación? ¿A todos? ¿A todos? Quedo acojonado. Pero impresionable. ¿Abuso de sustancias? ¿Qué porcentaje? ¿A la mayoría? Vamos a ver, abuso de sustancias que creen problemas, no que uno se fume un porro. También hay que valorizar eso. O sea, que las poblaciones son parecidas. Bueno, esto os voy a decir rápidamente para que entendáis. Este señor se llama James Hatfield, este es el rey Jorge II, esto es el principio de considerar de que la violencia no es necesariamente un acto de maldad o de posesión demoníaca, sino que hay situaciones en las que hay factores que permiten disminuir el riesgo. Este señor era un soldado que enloqueció tras unas guerras y decidió eliminar al rey porque el rey era el líder de un grupo satánico que iba a traer el anticristo. No lo mató y entonces se le juzgó como había sido soldado el delito era que se consideraba traición y la pena por traición era muerte. Pero ahora se dio cuenta de que las cosas que decía no eran muy normales y el rey le conmutó la pena muerte y se pensó en crear unas unidades para tratamiento o para proteger a la población pero al mismo tiempo ayudar a estos seres. Y se creó el Bethlehem Hospital y esto es mi alma mater el hospital de alta seguridad de Broadmoor no llevamos chistera pues ya no estoy ahí pero a mí sí me hubiese gustado llevar chistera. En 1863 hay 150 años en lo que y la gente que entraba ahí en general era raro que tuviese enfermedad mental severa sino que habían eran personajes atípicos y lo que se imponía era una filosofía victoriana del cuidado de los demás es decir la recuperación por el trabajo por la limpieza por el orden etcétera. Legislación yo sigo sin entender esta legislación y mira que me lo han explicado veces nosotros tenemos una legislación claro es familiaridad imagino que si yo trabajaría aquí me la aprendería y la sabría pero nosotros tenemos legislaciones y marcos legales muy 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 claros han ido cambiando han ido cambiando en realidad los nombres ya no le dan los manicomios ni lunáticos ni que lo que tenemos es un acta de salud mental que tiene una parte civil y una parte penal sobre la que tiene la justicia un papel muy importante y el ministerio de justicia un papel todavía más importante tras la sentencia para agilizar o retrasar el proceso de salida de hospitales. Tenemos 130 prisiones en el Reino Unido con 84.000 ¿cuántos hay aquí? ¿cuántos presos? ¿qué población tiene Cataluña? 1.200 1.200 ¿y qué población tiene Cataluña? 7.000 Bueno, anda ahí mal también de gente en la cárcel Como hospitales tenemos una serie de hospitales que tienen características especiales de seguridad en el sentido global es decir, seguridad física seguridad de procedimiento y seguridad relacional pero bueno tenemos 3.000 camas a 4 hospitales de máxima seguridad todas las personas que están en los hospitales de alta seguridad han sido condenados por una han sido condenados por un delito imputable a condenas largas normalmente son homicidios o son delitos sexuales serios y múltiples ahí no entras por un por robar en un estanco luego hay media seguridad 3.000 camas y servicios de psiquiatría forense esto es un lío pero lo explico esto es un proceso que sería lo mismo que me pasa a mí con la legislación en este país pero esto es un proceso que permite una fluidez entre penitenciaria y sanidad un mecanismo que permite desviar a individuos a recibir tratamientos específicos en hospitales por los recursos que se tiene pero en el caso de los trastornos de la personalidad con regreso a la cárcel eso ha cambiado la filosofía todavía hay psiquiatras que consideran que nadie debería estar en la cárcel si tiene un trastorno en la personalidad estoy totalmente en desacuerdo y la legislación lo que me obliga prácticamente no obligar con una o mayúscula pero me obliga a una vez recibido tratamiento o intervenciones terapéuticas volverlo a la cárcel para que acabe la condena y reciba el tratamiento de apoyo no, no es la palabra de apoyo complementario dentro de instituciones penitenciarias lo que sí existe es procesos parecidos a los vuestros porque yo me he dado cuenta que tampoco es tan diferente pero lo que sí tenemos nosotros aquí debajo es un un sistema muy amplio que se llama MAPA que quiere decir Multi Agency Public Protection Panels que quiere decir Paneles Interagenciales de Protección Pública que supervisan a individuos que presentan un riesgo de reincidencia violenta y cuando en este caso si me estoy refiriendo a toda la gama de actitudes violentas o de conductas violentas incluida la sexual independientemente que esté en libertad condicional o no nosotros tenemos lo mismo que los americanos tenemos el registro delincuentes sexuales eso no tenéis todavía creo que hubo un intento hace unos años hubo un debate ¿hubo? no el debate está con los de Hacienda con los de Hacienda con los delitos fiscales ah no quería yo meter el dedo en la llaga porque si hablamos de genética yo en fin me preocupa un poco el ADN que tenemos y me he distraído ahora con lo de con lo de Hacienda pero hay evidencia por lo menos en los en los estudios que se han hecho en Estados Unidos un programa muy amplio en Minnesota que el registro delincuentes sexuales aunque al principio se tenía mucho miedo de que lo que iba a hacer era que estuviesen bajo tierra que se escondiesen ha tenido un impacto positivo en la disminución de la reincidencia consiste en son parecidos en los dos países en que si a ti se te condena por un delito de violencia sexual un delito sexual el juez o la jueza determina que tú tienes que registrarte obligatoriamente se te registra en un registro y tú tienes una serie de obligaciones como es la de notificar a la policía a tu domicilio presentarte tantas veces como determina el juez en ciertos casos es semanal en ciertos casos es mensual avisar cuando te marchas etc. y luego la controversia es que el público tiene acceso a esa información eso es la ley Megan en Estados Unidos y en el Reino Unido puedes solicitar la información no está disponible públicamente pero tú puedes solicitar información por ejemplo una cosa muy común son mujeres que esta vez hacen relaciones íntimas que tienen niños pequeños como ya las relaciones íntimas en general no se hacen de cara a cara sino se hacen por Tinder o por ¿sabéis lo que es Tinder? Ah, no ha llegado Tinder ¿a qué? Ah, no, ¿eh? Ah, Tinder es una cosa que llevas yo lo tengo ahí que llevas en el teléfono y tú pones unos datos y te acopla con una serie de personas que parece que son de acuerdo a tu perfil y te dice dónde están sí, ves todo el mundo ahora dice sí, sí, sí entonces eso que conlleva un riesgo no es como antes que las relaciones se establecían tras un periodo de tiempo viene el ambiente laboral el ambiente estudiantil o lo que sea tienen acceso a pedir información sobre la pareja potencial se utiliza bueno esto también es cosas legales que no yo cuando pensé en esto pero no les gustó mi título mi título original era crimen y castigo yo soy un fan de Dostoyevsky o crimen y rehabilitación pero bueno tampoco deberíamos ser tan liberos la palabra liberal no es adecuada yo me considero muy liberal pero no deberíamos ser también asustarnos de decir que una condena penitenciaria es una retribución social es decir es una forma en la que la sociedad establece que has incumplido normas sociales con tal severidad que necesita apartársele del resto de los demás hablamos ya más específicamente en las prisiones yo en este momento mi contacto directo con prisión es evaluación de de presos de internos participación en tribunales de dar alta condición alta no a libertad condicionales y juicios pero los equipos son multidisciplinarios igual que aquí me encantó ver que aunque no incorporáis la figura malévola y siniestra del psiquiatra es lo único que no hay los equipos multidisciplinarios son igual trabajador social psicólogo educador jurista me parece muy interesante la figura del jurista yo si necesito una opinión legal nos cuesta un dineral con lo cual tener un jurista sería muy bueno nos saldría más barato equipos de psicología de servicios penitenciarios estos están regulados centralmente y lo que este grupo central desarrolla y evalúa los programas de intervenciones psicológicas prácticamente de una forma estalinista en el sentido que no se admite la desviación es decir el psicólogo de la cárcel de Manchester hace la misma terapia con el mismo manual que el psicólogo de la cárcel de Winchester y eso no pasa aquí eso es una de las cosas que a mí en estas jornadas que hemos tenido me crea una ligera ansiedad pero bueno para eso estamos ¿cuántos psicólogos por cada 100 internos? calculáis tenéis un baremo que tenéis quiero decir 1% 1% 1% no es tan diferente hay equipos especiales para tratamiento de toxicomanías dependientes del servicio público de salud trabajando a tiempo completo en las prisiones pero dependiendo del sistema público de salud vosotros tenéis equipos también de toxicomanía de intervenciones en las toxicomanías que no trabajan junto ¿no? trabajan paralelo con vosotros ¿es correcto eso? ¿perdón? ambos en los equipos propios y en los equipos dependientes de salud pero por ejemplo las toxicomanías están integradas en vuestra formulación de trabajo y luego hay unidades especiales lo que allí hice que era mi pasado medio era cuando vine la última vez y hablé de estos los trastornos severos y de la personalidad lo que sí se se descubrió no se descubrió se consideró que había un número de individuos tanto en los servicios psiquiátricos forenses pero fundamentalmente en las prisiones que tenían una patología psicopática de tal calibre que eran refractarios a las intervenciones normales hasta el punto de que los servicios de psicología forense excluían y excluyen tratamientos cognitivos conductuales o tratamientos grupales a cualquier individuo y hablo en masculino porque no hay muchas mujeres con estas características con una patología de PCLR de más de 30 ¿sabéis lo que es el PCLR? ¿algunos sí? ¿todos? ¿os suena? bien entonces como las condenas aunque la condena la justicia inglesa es muchísimo más severa que la España muchísimo más severa pero hombre todo el mundo sale de la cárcel en algún momento casi todo el mundo y entonces se descubrió que había un hueco o un nicho de personas que salían y cometían delitos más frecuente o más en menos tiempo y de más severidad para los cuales no solamente no había intervenciones sino que encima se les excluía una bomba de relojería que la echas y bueno a ver qué pasa cuando salga de la cárcel entonces se creó un programa piloto nacional de trastornos severos y peligrosos de la personalidad y eso empezamos con dos dos instituciones en alta seguridad de sanidad y dos en las prisiones de alta seguridad también y a los cinco o seis años las conclusiones que sacamos es que el tipo de individuos que nosotros estábamos tratando eran mejor tratables dentro de instituciones penitenciarias que dentro de sanidad que en sanidad alguno requería alguna vez una intervención por ejemplo personas que además de psicopatía tienen trastorno límite de la personalidad con autolisis importantes para intentar regular el control la emoción etcétera pero y entonces eso funciona con programas de tratamiento en teoría adaptados a la psicopatía no voy a ser demasiado crítico pero hay modelos diferentes en las dos prisiones con lo cual no entiendo cómo se va a hacer una evaluación del éxito o fracaso de estas intervenciones porque en el fondo el éxito del fracaso es prospectivo vamos a tener que esperar a que la gente salga de instituciones penitenciarias y ver si reinciden en el momento queremos ser optimistas nadie vamos a trabajar pensando da igual lo que haga porque total me pagan pero bueno y lo que sí se ha creado y eso es importante la gente que recibe tratamiento especial para trastornos de la personalidad severas normalmente tiene condenas penitenciarias que van a sobrepasar el tiempo que han pasado en intervenciones y el riesgo fundamental era el volverles a reintegrar en un servicio penitenciario que desde luego es una jungla es una jungla en el sentido nosotros ahí si tienes un ala en una prisión con 120 o 130 internos tienes cuatro personal funcionarios funcionarios con lo cual es una autorregulación es una un microcosmo social donde es la jungla y entonces el riesgo era de como sentido de protección esos individuos iban a volver a conductas antisociales y violentas pero que eran adaptativas dentro de la jungla les permitía sobrevivir les permitía el protegerse y entonces se pensó que en lugar de gastar unos dinerales en el servicio de sanidad porque además con toda la sinceridad cada cama no está en aquel momento estoy hablando desde hace tres o cuatro años eran 300.000 libras al año 350.000 el último año 350.000 libras es aproximadamente 420.000 euros Es una barbaridad. Cuando la eficacia del tratamiento no había evidencia de que era mejor. La eficacia de las intervenciones en penitenciario era mejor o parecido. Y todo ese dinero se sacó de ahí y se invirtió en crear unidades penitenciarias de progreso. Dentro de la categoría de peligrosidad del individuo hay varias unidades que se llaman PIPES, que quiere decir Psychological Informed Plan Environment, es decir, ambientes planificados con orientación psicológica. ¿Quién lleva eso? Psicología forense. Ahí sí que no hay psiquiatras. Debería haber, pero no hay. Y lo que hay es una selección del personal de funcionarios, es voluntariado más un proceso de selección y una formación mínima. Tampoco se les está formando como a un psicólogo, pero se les informa en conductas psicológicamente favorecentes. Con lo cual, ni es una Disneylandia, pero tampoco es un sitio en el que las conductas antisociales son la norma. ¿Tenéis algo así? ¿Alas de progreso? ¿No? El acceso al tratamiento, que debería haber escrito intervenciones, se me ve por dónde, cuál es mi profesión, tratamiento. Es dependiente de la duración de la sentencia. Es decir, al principio, porque todo cuando empiezas de forma visionaria y misionaria, de alguna forma estas cosas, cometes muchos errores con la mejor intención del mundo. Y entonces, lo que hicimos todos fue intentar traer los casos más sexys, lo más interesante, el asesino de serie, el violador múltiple. Pero nada, nos dimos cuenta que había gente con condenas de 30 años. Y condenas de 30 años, eso normalmente son cadenas perpetras con una tarifa mínima de 30 años antes de que el interno pueda solicitar la alimentación condicional. No hay forma de evitar pasar los 30 años. Y claro, cuando empiezas eso, en el año 4, si las intervenciones psicológicas son 5 o 6 años, el individuo acaba eso y vuelve a la cárcel, dispersado donde te toque en el país, 20 años. No tiene sentido. Con lo cual, ahora, lo que las unidades penitenciarias han establecido es que ellos no aceptan ninguna referencia de alguien que tenga más de 10 años, que no esté en los últimos 10 años de condena. ¿Qué ofrecen las unidades penitenciarias? Pues ofrecen muchísimo. ¿Seguridad física? ¿Personal especializado? ¿Eso es verdad aquí o no? ¿Creéis que vuestros funcionarios, con los que trabajáis al día, están especializados o se les pone ahí como toca? No sé cómo habrá. ¿Quién tiene la especialización? ¿La especialización de funcionario? ¿Quién tiene la especialización? Está haciendo como habitualmente... Debería ser inglés, porque la ironía la compartimos. Sigo sin entenderte, Carlos. ¿En qué están especializados? Por ejemplo, funcionarios que prestan servicios en la universidad psiquiátrica, se han hecho puntos de formación que les explican cómo atender a este tipo de población. ¿Y en las unidades? Por ejemplo, es donde se hacen los problemas de tratamiento para la violencia, también saben lo que tienen entre manos, que han tenido una cierta formación adecuada al caso. Vale, ahora te entiendo. Pero no está generalizado para que llegue a todo el mundo, por eso digo que hay una... Y no hay selección, ¿no? La selección es para practicar los equipos directivos en muchos de los perfiles de los funcionarios. ¿Y tienen perfiles? ¿Hacen perfiles? ¡No! Reducción, la función importante de las unidades penitenciarias es bajar la ansiedad de la población, ¿no? Están ahí. Ya no estamos a riesgo de ellos. En una unidad penitenciaria de intervenciones, si el personal está especializado y hay suficiente equipo terapéutico, lo que suele ocurrir es el entorno físico y las relaciones interpersonales, funcionarios, psicólogos, etcétera, etcétera, con el interno, lo que hace es contener, reducir la agitación. Por ejemplo, en las salas que tenéis, sobre todo violentos, hay mucha violencia. Es el modelo más tranquilo. Nosotros tenemos eso con los delincuentes sexuales. Las unidades de delincuentes sexuales, que se llaman unidades, salas de presos internos vulnerables, es donde no hay prácticamente violencia. Intervenciones psicológicas optimizadas, ¿optimizadas a qué? Optimizadas a la violencia, ¿no? Y basadas en la evidencia. A mí siempre me da un poco de miedo decir esto. Parece que lo tengo que decir, pero me da un poquito de miedo. ¿Qué quiere decir basada en la evidencia? No en el sentido de decir aquí. Quiere decir que tenemos una seguridad prácticamente absoluta de que esta intervención va a ser absolutamente beneficiosa en cada uno de los internos con los que trabajamos. Yo creo que no tenemos la evidencia a un nivel científico, pero que sí podemos ir recogiéndola. De hecho, Manel Capdevila, que es parte de nuestro programa de investigación, tiene unas ideas realmente muy interesantes que pueden aportar mucha evidencia en relación a las intervenciones que hacéis desde Justicia. pero tenéis que colaborar con él. No puede ser simplemente, y eso es una cosa que hablábamos ayer, de que yo no estoy convencido de que las intervenciones psicológicas que se llevan a cabo, se llevan a cabo de una forma con integridad de programa. Es decir, el hecho de que la facilitación de los grupos los haga una persona. Los grupos me parecen muy grandes. Es un manual de 1995 con una formación limitada. Me genera cierta ansiedad. Y, sin dar más detalles, será evidente en el grupo de trabajo con lo que hemos estado haciendo, que hay personas que consideran el carisma personal como un factor fundamental en el éxito de la intervención. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero bueno, las soluciones las van a sacar las 14 personas que están trabajando. ¿Qué factores influyen? Bueno, de esto ya hemos hablado. Y lo que es importante es que la formulación del riesgo sea flexible y realista. Perdona. El tema del entorno físico. Perdón. Mira, en la anterior diapositiva que hablabas del entorno físico que contiene... ¿Podrías explicar un poquito más? El entorno físico que contiene es la agitación de los individuos violentos. El entorno físico debería haber escrito físico y relacional. El entorno físico es importante en el sentido de que me imagino una asunción por mi parte de que las prisiones están diseñadas de forma de minimizar el riesgo de violencia. ¿Sí o no? O casi. Algunas y otras no. Es inevitable. Entonces, el entorno físico es importante. Mira, el entorno físico para muchos individuos es probablemente el único sitio en el que han estado, en el que hay una disminución del estrés de la vida. No tienen que pensar en trabajar, no tienen que pensar en trabajar. Es decir, es un trabajo que les aporte para vivir, sino que crea, quita ciertos estreses relacionados con la vida real que les permite enfocarse en sí mismos. Esto es un poco como se llama un pastel en el cielo, pero eso es lo que es. Por ejemplo, las nuevas prisiones sí que se están diseñando de forma de que las estructuras, la textura de las paredes, los colores, la luz, redujan la ansiedad. Nosotros, por ejemplo, estamos acabando dos hospitales y el diseño ha sido con mucha involucración clínica. Vosotros ya sé que el RISCAMBI lo utilizáis y lo evaluáis al menos cada seis meses, ¿no? Eso me parece elogiable. Yo os podría decir que nosotros también, cada seis meses, nosotros somos más de pueblo y todavía estamos con el HCR 20 versión 3 y alguno, eso es obligatorio. Y yo cuando he pedido a residentes que hagan una auditoría de la revisión cada seis meses, la cantidad de veces que lo que ha hecho la gente electrónicamente es simplemente... Eso es una cutrez. Eso es una falta de respeto hacia el interno y una falta de respeto hacia tus compañeros. Pero es inevitable, lo que hay que intentar es disminuir que eso pase. Pero bueno, por lo menos la estructura la tenéis. Todo el mundo está viendo el RISCAMBI. Me hace muchísima gracia eso, el RISCAMBI. Yo creo que si hiciese una bebida de energía le llamaría RISCAMBI. Suena, suena. Habéis cogido un... Pero eso lo hacéis. Vamos a ver, nosotros pensamos, y también en instituciones petecea de esta forma, ¿por qué la gente es violenta? Porque hay un factor individual, y voy a insistir que por mucho que trabaje un grupo, que hagamos, si no establecemos un entendimiento y una formulación del individuo, vamos a tener poco éxito. Nosotros, no es un modelo extraño, es genética, fundamental. No os puedo decir precisamente que gen, pero sabemos que hay una... Hay lo que se llama genetic loading, hay una carga genética. La capacidad parental. Los modelos de aprendizajes. Que llevan con mucha, si hay una carencia de capacidad parental, lo que llevan es a un problema en los niños. Se llama apego. Attachment. El apego emocional. Establecen... No son capaces, en el futuro van a establecer relaciones íntimas con un apego distorsionado. Por supuesto, la bomba de la adolescencia. Y la perpetuación de los comportamientos antisociales y disfuncionales. Hay una relación de social y cultura. Y, sobre todo, en estas dos partes, trauma y abuso. Un porcentaje muy alto de personas violentas, tanto violencia sexual como violencia interpersonal física, tienen experiencias personales de ser víctimas. ¿Eso consideráis el aspecto de víctima del delincuente? E intervenís. Porque eso es crítico. Hay ciertas escuelas o sectas, por ejemplo, que consideran que no puedes trabajar en el delito hasta que no hayas resuelto los traumas psíquicos relacionados con tu experiencia como víctima. Lo dejo flotar y no os doy mi opinión. Sí, sí que hubo una investigación sobre víctimización en menores infractores. Sí que hubo una intervención. Una investigación sobre víctimización en menores infractores. Y se ha hecho un programa también de formación de las personas que interactúan con ellos para que comprendan cómo pueden intervenir para reducir esos niveles de víctimización y los tengan en cuenta en la intervención. En menores sí. Yo, si tuviese una lámpara de aladino con recursos ilimitados, yo durante los próximos cinco o diez años invertiría muchísimo en los adolescentes que empiezan a demostrar actitudes violentas y antisociales. Es un poco la filosofía jesuita, ¿no? Los coges pequeños y tienes más probabilidad de cambio que cuando has estado en prisión veinte veces y en la veintiuna, como has matado a alguien al final, después de haber herido a treinta, te intentas cambiar. Como médico, yo también tengo, me interesan las vulnerabilidades biológicas y las experiencias interpersonales y factores sociales. Mira, no os voy a aburrir con esto, imagino que, pero lo que hay es cierta evidencia, no evidencia con la E mayúscula, que lo sabemos, sino que cada vez hay más estudios de resonancia magnética funcionales más importantes, nosotros hicimos resonancia magnética funcional a todos nuestros individuos con trastornos antisociales de la personalidad y se han hecho muchos estudios, muchos más grandes, y lo que sí hay sugerencia es que hay ciertas estructuras cerebrales que presentan características diferentes en seres violentos que no violentos. Y, de hecho, yo tuve un debate terrible en un tribunal, es decir, los cambios morfológicos, estructurales, cerebrales, ¿son eximentes? Yo creo que no. De momento esto es anecdótico hasta que consigamos ver una relación más clara entre cambios cerebrales. El ser tratado, las respuestas terapéuticas, dentro de, estoy hablando, me estoy refiriendo a cualquier ambiente penitenciario o no penitenciario, es decir, y esto por eso me preguntaba yo lo de la formación de los funcionarios, normalmente incluso los seres violentos responden mejor a una actitud amable y positiva que a una actitud punitiva y recriminativa. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre pienso, esto no es un estudio, porque nos dio mucha vergüenza, nosotros, el grado de violencia dentro del Hospital de Alta Seguridad de Brotmo, es alto, la violencia dentro de media seguridad es alta, nosotros, un grupo pequeño, cuatro de nosotros, decidimos evaluar cuántas agresiones había habido a psiquiatras en diez años. Porque también hay un orden, ¿sabes? El enfermo o el psicópata sabe a quién le va a dar. ¿Sabes que si le das a un enfermero o a un funcionario? Bueno, pues... ¿Pero cómo le das a un psiquiatra? Petición de cadena de condena de muerte. Ipso facto. Mira, el único factor que nosotros pudimos identificar fue la personalidad y la actitud del psiquiatra hacia el interno paciente. A los que les habían dado con más frecuencia eran personas que eran desagradables, incluso con compañeros, con una actitud prepotente y punitiva hacia individuos vulnerables. Cuando estás detenido, eres vulnerable. Eres vulnerable a la sociedad que te rodea y estás deprivado de muchísimos derechos, derechos humanos. Entonces, la amabilidad, la formación del personal que trabaja con individuos violentos. Y voy a asumir que la mayoría de estos individuos violentos tienen un trastorno mental. La mayoría. Si no tienen, es más difícil tratarlos. Es decir, tú tienes que tener hooks, ganchos terapéuticos, ¿no? La víctima, la experiencia de drogas, de alcohol, etc. Y esos son ganchos terapéuticos que te permiten trabajar con esa psique compleja y de alguna forma recondicionar, eso suena fatal, o modificar esas distorsiones cognitivas. Eso suena mejor. Hemos de mirar más allí del acto del delito. ¿No? Una persona es una persona, y como todos nosotros tienes facetas, rasgos muy complejos, un asesino no es un asesino. Un homicida. Es una persona que ha cometido un homicidio. Es una persona que ha cometido un asesinato. ¿Por qué ha cometido? ¿Qué factores han contribuido para que esa persona haya tenido una conducta tan violenta que haya terminado la muerte de una persona? Y desgraciadamente muchas veces nos quedamos con el delito. ¿Cierto? ¿Y cómo manejáis eso? ¿Qué mecanismos externos os apoyan para ser ecuánimes y objetivos? Silencio. O sea, que utilizáis mecanismos internos e informales. Algunos van al gimnasio, otros irán a tomar unos... Ahí va a salir el basquismo. Han tomado unos pinchos y unos vinos. Esto también es parte del trabajo que estamos haciendo. O sea, que... Tener lo... La frecuencia de paranoia y suspicacia entre las poblaciones a las que servimos, e insisto en la palabra servir, ¿eh? Nosotros servimos, es mi opinión. A mí me pagan por servir. Tienen gran dificultad. ¿Por qué? No son esas personas que han tenido relaciones interpersonales que les han aportado mucho. Han estado basadas en distorsiones cognitivas que han afectado la validez y el enriquecimiento personal. Con lo cual hay que entender también y reconocer que no todo el mundo es tan accesible al tratamiento común. Que no hay un grupo idéntico. Y la alianza terapéutica está basada en el desarrollo y actitud positiva hacia el paciente. Y esto lo vuelen. Cuando te ven entrar por la puerta, cuando llevan un mes ahí, te han calado. Esto no soy yo. Esto no soy yo. Se está moviendo para todos. No solo para mí. Neurológicamente, ¿qué me está pasando? ¿Esto por qué está pasando? Vamos a tener que poner una... Bueno, si alguien tiene algún problema por esto, que lo digo, eh. Que lo diga y lo quitamos. Tratamientos psicológicos individuales, además de grupales. Evaluación. Evaluación física. ¿Por qué? Hay que determinar si existe alguna enfermedad física que puede tener una influencia directa sobre la violencia. Sustancias. Evaluación del riesgo 6. Hacemos todos. Y una evaluación psicosexual. Y eso hablábamos mucho, de que a veces nos cuesta hacer evaluaciones psicosexuales, o bien porque nos da vergüenza, o bien porque somos unos bestias y hacemos preguntas muy íntimas en la primera entrevista a los cinco minutos de forma inadecuada. Porque me interesa el abuso. Oye, ¿a ti te violaron de pequeño? El tipo de terapias individuales, hay que... Y aquí es por lo que digo que es... Cada persona es una isla y hay quien te entraba a trabajar con la persona. No todos son iguales, pero hay ciertos internos que tendrán problemas de ansiedad o bien generalizada o bien focal. Depresión. ¿Veis que hay mucha frecuencia el PTSD? El síndrome postraumático. ¿O nos lo cuentan? Nos cuentan de flashbacks y... ¿No? Yo creo que no es muy incomún. Trastornos obsesivos compulsivos. Olvidaros vosotros, porque no lo tratarías, pero nosotros cada vez utilizamos ya no solamente farmacología, sino CBT a cognitivo y conductual para psicosis, además de esto. Terapias individuales específicas al delito. No todo el mundo es accesible a la terapia grupal. Hay que estimular el participar en terapia grupal, pero no todo el mundo es capaz de beneficiarse. Tengo que avanzar un poco. No me llama nadie la atención y deberíais. Terapia... ¿Esquema? ¿Utilizáis la terapia de esquema? Silencio. Terapia psicodinámica. ¿Alguien es un psicodinámico? Qué alegría me dais. Hay todavía ciertos exponentes que consideran que el psicoanálisis descubre traumas y los puede solucionar... Bueno, en personas neuróticas como yo, probablemente sí. Si voy una vez a la semana, durante diez años, un mínimo de trescientas sesiones, pero no vale para esto. Es una opinión. Yo sé que una de las unidades utiliza interpretaciones psicodinámicas que no las entiendo. Delincuentes... El perfil psicológico es... Eso es una perocullada, ¿no? Es decir, el perfil psicológico de un individuo violento es fundamentalmente diferente por delitos no violentos. No se me ocurre a nadie famoso que esté en la cárcel en este momento. ¿Alguien? ¿Quién está? ¿Famoso? No hablo de famoso... No, lo que tenía que estar no está, que es un dangarín, pero si no lo hubiese utilizado como vasco. Bueno, pero tienes... El perfil psicológico es diferente. Es otra motivación. No quiero decir que el daño social sea menor e inferior, sino que el perfil es diferente psicológico. Importante. En la mayor parte de los casos, los enfermos, los internos que están encarcelados por delitos violentos están coaccionados. ¿Sí o no? Con lo cual, ya tienes el primer obstáculo en la modificación de conductas o en la modificación de esquemas psicológicos. ¿Sí? Hay que establecer una alianza terapéutica. Con lo cual, repito, la amabilidad, el considerar a la persona como un ser humano es fundamental. El establecer... El intentar hacer a ver el beneficio que supone el de disminuir al riesgo. Carecen de motivación interna y algunos no quieren. Hay que ser conscientes. Hay algunos que no quieren. Y como uno de los drivers, que no sé cómo se dice en castellano, drivers es como el conductor, pero más, más. El driver es como... Como una de las cosas que más determina nuestras conductas es el interés sexual, la libido... No sabía que estábamos en la radio también. Es muy difícil. En los delitos sexuales la intencionalidad de cambio es reprimir y modificar algo que a ti te crea placer. En los delitos violentos, el sadismo, que tiene un componente sexual, libidinoso, etc. Con lo cual, estamos o estáis intentando cambiar prácticamente lo incambiable. Esto es simplemente, os pongo un modelo... Esto es público, ¿no? Te quiero decir que esto les podéis mandar al que quiera. Esto es un sistema de tratamiento individuales que se utilizan en seguridad alta, pero lo voy a explicar de otra forma en un momento. Esto, por ejemplo, es un modelo de tratamiento que se utiliza tanto en las prisiones como en hospitales de alta seguridad en el que hay una... Me han dicho que tengo 10 minutos, pero creo que lo voy a llegar a hacer. Y ahora... ¿Esto es esto? Ah, sí, mira. O sea, desde el ingreso o bien a instituciones peritenciarias tras la evaluación, lo primero que tienes que hacer es regularizar. Antes de empezar a hacer el delito o el andar con los... el trabajar con los factores croninogénicos es regularizar la emoción, regularizar el control. Yo como médico... ¿Conocéis la droga clozapina? ¿No? La clozapina es un antipsicótico de cuarta generación que es magnífico, potencialmente tóxico, lo cual requiere muchas revisiones y nosotros hemos hecho un pequeño estudio muy anecdótico, siete casos de trastorno antisocial de la personalidad puro y duro sin ninguna comorbilidad y le hemos dado unas dosis muy bajitas de esta sustancia con unos resultados impresionantes. No porque eso cambie el aspecto cognitivo, pero parece que les permite aumentar el espacio en el tiempo entre poner el dedo en el gatillo y apretarlo. Con lo cual, con más frecuencia no lo aprietan. Si que alguien lo quiere leer está en CNS Spectrums. Pero bueno, entonces hay una serie de intervenciones que son la de regularización, la terapia dialéctica, ¿utilizáis? Dialectical Behavioral Therapy para trastornos gente con impulsividad, autolisis, intensidad, ¿sí? Estás en ello. Estás en ello. Esto te quiero decir que sí, pero bueno, como hacéis la evaluación de trastorno de la personalidad a todos, me podrías decir el porcentaje de trastornos límite, pero eso es para eso. El tratamiento del manejo del anger, dolor, la ira, este es el tratamiento específico de violencia. Aproximadamente 18 meses. Con dos sesiones a la semana. Los grupos, mucho más pequeños que los vuestros. Máximo diez. Mínimo de terapeutas, dos. Supervisión interna antes de empezar cada grupo, después de hacer cada grupo y supervisión externa obligatoria una vez a la semana. Y, luego, lo que se hace es unos programas que son de preparación para la salida al exterior. Con lo cual, es parecido a vosotros. El modelo del educador, por ejemplo, aquí. Nosotros le llamamos de otra forma, pero entiendo que las funciones son las mismas. El modelo del trabajador social, igual. pero lo que está, está muy estructurado. ¿Vale? De tal forma que cada interno sabe qué estadio va a pasar. Se espera lo que va a hacer. Ya estoy ya. Ya me queda poco. Por ejemplo, esto es lo que se hace para el homicidio sexual. como veis, es parecido. La única diferencia es que, en lugar de Vogue, se llama SOC, sexual offenders group work. Y la otra diferencia es que nosotros sí que, y las prisiones están haciendo también, es lo que se llama un programa de remodelar las relaciones íntimas. Para evitar también, normalmente, en la violencia de género está poco, esto nos va a decir porque esto es para esquizofrenia. ¿Cuál es el objetivo? Remoralización. Tras el establecer una, tras el saltar de la valla de la cohección, el intentar transmitir una esperanza, un concepto de universalidad de que todo el mundo tiene la capacidad de mejorar y aceptación en el grupo. Y de Gua, que creo que quería haber escrito guía, guía social. Insight, que nunca sé cómo se dice, insight es reconocimiento personal o la conciencia, insight, ¿no? Insight. Si sabes cuáles son los factores que determinan tu proclividad o qué factores pueden determinar una actitud violenta, es más fácil manejarlos. Aprendizaje interpersonal, por eso las actividades grupales son fundamentales, es decir, no soy el monstruo de siete cabezas, sino que lo que estoy viendo es que hay una comunalidad, si se dice así, de experiencias vitales, de factores externos que es posible hayan determinado. Y la eficacia clínica. Yo creo que esto es indiscutible que la mayor parte de los programas de grupo es lo que todos elegiríamos para nuestros internos. ¿Cómo mantener? Planificación, cohesión del equipo terapéutico desde las sesiones, como ves, pongo la palabra equipo, siempre hay más de uno. Supervisión interna y externa, auditoría, nosotros pedimos mucho feedback de los participantes. ¿Qué tal hemos hecho? ¿Qué te ha aportado? Evaluación de resultados, yo creo que eso tenéis que pensar seriamente en el programa de Manel, todas estas cosas de cómo lo podemos evaluar de forma que podamos mejorar, porque en el fondo es intentar mejorar lo que ya hacéis bien. Formación, bueno, pues está claro que tenéis la suerte de que tenéis una institución que valora la formación y que ofrece cierta formación. Mi preocupación es, y lo digo públicamente pero lo dije ayer, es que vosotros dentro de esta casa habéis ofrecido plataformas digitales que no se utilizan. Y eso es lo que ya no depende de ninguna excitación ni de la dirección general, sino que depende de la motivación interna, porque está ahí la oferta. Revisiones estructuradas de los programas, eso lo has hecho tú, porque llegaba a tiempo. Asegurar que las intervenciones están basadas en la evidencia. Tratamiento farmacológico, a veces el tratamiento farmacológico ayuda, sobre todo para crear espacio en el cerebro, yo soy un fan de los, ¿cómo se llaman?, supresores o disminudores del interés sexual, yo le llamo castración química, lo bestia, porque genera, te das cuenta, en todos los hombres, cruzan las piernas. Programas específicos para diferentes tipos de violencia, no es lo mismo tener violencia interpersonal hacia extraños que violencia de género, y sé que tenéis programas específicos. Programas para casos excepcionales, como la psicopatía. Cadenas perpetuas, ese es un problema, nosotros sí tenemos cadenas perpetuas y una aberración jurista, con todo respeto, que se creó en una situación de reacción extrema, una serie de, que se crearon unas órdenes de detención, protección pública, que determina si el delito conllevaría una condena de dos años, dos años son los que vas a cumplir, pero igual cumples veinte años si no demuestras que tu riesgo ha disminuido, que yo creo que jurísticamente eso es una aberración. Libertad condicional y Proveigal, que es lo que ha hablado, y MAPA. Yo creo que nuestro trabajo no debería acabar cuando salen por el portón principal de la cárcel, sino que los sistemas, y los tenéis, los sistemas estos de libertad condicional, conseguimiento al tratamiento, y además, creo que dais la opción de que si alguien voluntariamente quiere seguir participando, puede participar. Bueno, esto ya era para darme un farol al final, pero no lo voy a hacer. La prevención, y con esto acabo, te prometo, es el marco jurídico. Tenemos que tener unos marcos jurídicos entendibles, eso lo tenéis, y además, como tenéis juristas, servicios especiales, también formación del personal, no estoy muy convencido, combinación de tratamientos farmacológicos y tratamientos psicológicos específicos, podéis hacer interconsulta con psiquiatría. Desde vosotros, tenéis la capacidad de decir, oye, está muy ansioso, está deprimido, está... un psicólogo no puede referir a un interno a medicina. No, en nuestro caso, bueno, yo trabajo en la modelo, y siempre es a través de interconsultas, servicios médicos. Y eso quiere decir que hay un retraso de... A veces sí. Sí. Sistemas efectivos de comunicación interdisciplinaria, trabajar en equipo, no quiere decir trabajar diferentes profesionales en la misma habitación, sino que quiere generar un equipo que sea cohesivo y que tenga una visión. ¿Por qué gana el Barcelona y no el Madrid? Yo, en mi opinión, yo, en mi opinión, el Madrid tiene mejores jugadores, no me tiréis nada. Pero, no soy del Madrid, ¿eh? Yo soy del Atleti de Bilbao. O sea que... Con lo cual, no soy ninguna amenaza a vosotros. Pero mira, el Madrid yo creo que tiene mejores jugadores que el Barcelona, individualmente, pero el Barcelona es un equipo, el Madrid no es un equipo. Y es lo mismo en esto. Si no tienes una visión, si no hay una visión desde vuestro CAP, y no hablo de los CAPs aquí, sino de los centros, que atraiga y que una y que consensúe y que valore cada profesión, lo que haces es una intervención a medias. seguimiento estricto, comunicación con la familia, eso creo que tenéis buenos sistemas, no tenéis muchos trabajadores sociales, pero la impresión era de que está bien organizado eso. Las familias critican las salidas. Y intervención rápida. Intervención rápida, esto se aplica más a psiquiatría. Y lo último, es propaganda para el RISCAMBI. Tiene la respuesta. Lo importante es... ¿He acabado con tiempo suficiente o no? Me he largado mucho, ¿no? Pero, preguntas, comentarios... Adiós.